Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. En este vídeo os voy a explicar el funcionamiento de una electroválvula o solenoide. Esta es de una EGR, pero vamos a ver. En primer lugar he desmontado esta pieza que esto va aquí arriba. Esto es lo que sella, para que esto no se abra y no pierda estanqueída. La he quitado y esto es en que compone la electroválvula. Tenéis aquí el tubo por el que se produce esa succión para crear el vacío. El vacío que lo crearía a través de este tubo. Este sería el que va a la EGR. Y este es el tubo de presión atmosférica. Aquí tendría el conector eléctrico. Esto, como veis, el tubo que crea la succión para eliminar el aire, para crear ese vacío, sale por aquí. Sale por este pitorrito. A ver si se ve bien. Ahí sale por este pitorrito. Este otro tubo va aquí dentro. ¿Qué ocurre? Que mientras la electroválvula está, digamos, desconectada, tiene un tope ahí dentro. Una pieza que se mueve dentro. Un tope. ¿Veis? Mirad. Tiene un tope. Que vuelve a su posición. Que hace efecto muelle también. Bueno, pues mientras está esto así, esto y esto no se comunican. ¿Vale? No se comunican. Esto haría tope ahí, entonces no saldría, digamos, ese aire para succionar, para crear ese vacío. En el momento en que esto se lee. Y además, estando así, al estar el tubo también, digamos, la pieza esta comprimida, le está entrando, permitiría por estos surcos, que entrara el aire a través de este tubo. El tubo de presión atmosférica. ¿Veis? Que sale aquí. Esta es la salida. Por dentro, ¿veis? Tiene un agujero. Bueno, pues este aire, como digo, pasaría a través de estos agujeros. Bien. ¿Qué ocurre? Si esto, como digo, que está así, cuando le ponemos, le conectamos, esto tiene un imán, pues un electroimán, absorbe esto a través de aquí. Bueno, eso lo atrae. Tiene como un bulón al fondo, un tubito, digamos, que es metálico también, que es el que absorbe esto. Lo mete hacia adentro, lo atrae, y entonces esto queda liberado. Entonces, se produce, ya puede pasar el aire, ya puede ir del tubo de, digamos, de succión a este tubo, para crear ese vacío. ¿Vale? Una vez que se libera. Y a su vez, al meterse para adentro esto, con la membrana que tiene, sellaría, la membrana interna también, aparte de la goma esta, digamos que sellaría e impediría, impediría que ella, que pasara aire de, aire por el tubo de presión atmosférica. Entonces, ahí se produce el vacío. ¿Vale? Fijaros, esta pieza, si le conectamos, vamos a meter aquí una, mira, vamos a ver que se vea bien. Esto normalmente va para atrás, apenas se mueve un par de milímetros, pero es lo que necesita para cerrar, ¿no? Necesita más para cerrar esto y para liberar esto, el pitorito este. Vale. No sé si se ve con esta luz, pero bueno, fijaros. Esto debería meterse para adentro, un poco. ¿Lo veis? Se mete poco. Fijaros que apenas un par de milímetros, pero ya digo, que ese par de milímetros es suficiente, para liberar este pitorito, esta pieza, y que el aire, el aire que suciona, pueda pasar por dentro, ¿veis? Pasar por, digamos, de este tubo a esta pieza, ¿vale? Ahí lo tenéis. Esto es mucho más ancho, precisamente, para que el aire, cuando está liberado, el aire pase desde ahí también y pueda acceder aquí. La goma está sella. Si la goma está mal, desde luego, si esa goma está mal, pues no se produce ese sellado y la válvula, pues es inservible. Si esta pieza se obstruye, también lo mismo, inservible. Y a veces, cuidado, porque a veces pueden entrar partículas muy pequeñas de porquería, que no lleguen a bloquear esta pieza, pero que consigan pasar por aquí también y acabarían bloqueando el tubo, el tubo, digamos aquí, el tubo que produce la succión, porque este tubo, como digo, es este, va conectado aquí, ¿lo veis? Y es muy fino, del tamaño de, ya lo veis, apenas el tamaño de un clip, o sea, como un alfiler. Si esto se obstruye, la electroválvula ya no sirve, ¿vale? Si veis que las electroválvulas ya, llega un momento en que empiezan a estropearse, empiezan a calentarse, hacen malas conexiones, ¿vale? Ya ir pensando en cambiarlas, porque llega un momento en que coge temperatura, he visto algunas electroválvulas incluso que quemaban, ¿vale? Esas, cuidado, porque pueden llegar a hacer un corto, ¿vale? Por eso digo, con eso tener un poquito de cuidado, ¿vale? Bueno, pues este es el vídeo, espero que os haya servido. Y bueno, si es así, no olvidéis suscribiros y darle al canal y darle like.